Música Hace cuatro años era la emoción de una primera Olimpiada, de saber que era. Ahora ya sé que es una Olimpiada, voy con diferentes perspectivas, diferentes sueños y metas y le quiero agradecer al pueblo de Guatemala porque ha estado constante con nosotros, tanto con mi persona como con el equipo de marcha, confiando siempre en lo que hacemos y en las buenas y en las malas, han estado siempre apoyándonos y eso se le agradece al pueblo de Guatemala, el cariño que nos tiene. Música 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 Música